En su gira de trabajo, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, presidió la entrega de apoyos a productores ganaderos, alimento e insumos del programa Mi Familia Productiva y Sustentable, así como sistemas de captación de agua de lluvia en el municipio de Victoria. Este día se entregaron 3.620 bultos de engorda ganadero, 40 kilos para cada uno de los 362 productores para enfrentar la falta de alimento por la reciente sequía. En esta acción se invirtieron más de 900 mil pesos, explicó el gobernador, quien estuvo acompañado por el alcalde de Victoria, Juan Diego Ramírez Rincón. Llegarán a 70 toneladas, que son las convenidas con el municipio, para llegar a 100 beneficiarios. La inversión de estos apoyos correspondió a 2.7 millones de pesos, de los cuales el estado aporta 1.3 millones, el municipio 1.1 millones, mientras que los beneficiarios aportarán 349 mil pesos. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.